Amigos de Máxima Universidad TVMX, nos invitamos del mejor evento del año, aquí en Deportivo, Sierra Hermosa, Tecama, Estado de México. Todo evento se acaba y este no es la excepción, queremos dar las gracias a nuestro amigo José Manuel, estamos junto a Subcabrio 97, es un excelente auto, nosotros no calificamos, pero si mostramos lo mejor de cada auto. Nos invitamos a ver este auto y algunos más antes de terminar el programa, que la máxima nos acompañe, siempre pasa gente, estamos en vivo, muchas gracias, vamos a ver el auto.